Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Deci Salazar y esto es Sabores en México. El día de hoy me vine a la barra de milkshakes más grande del mundo. Veamos qué nos tiene ShakeAway. Y bueno, me encuentro aquí con Luis Mata. Luis, muchísimas gracias por aceptarnos aquí. Cuéntanos un poquito, por favor, de ShakeAway. Claro que sí, gracias a ti, Deci, por estar aquí. Mira, ShakeAway es una marca que nace en el Reino Unido en 1999 y es la barra de milkshakes más grande del mundo. Nosotros adquirimos la franquicia maestra para explotar en la República Mexicana en 2013 y colocamos nuestras dos primeras tiendas, la primera en 2014 y ahorita en 2016 aquí en La Condesa, que es la más nueva. Es la barra de milkshakes más grande del mundo. Contamos con más de 180 sabores, millones de combinaciones, entre chocolates, pasteles, galletas, dulces y fruta. Es decir, que la gente puede venir y hacerse un milkshake de lo que más se le antoje con estas combinaciones. Cuando hay un milkshake se entiende como malteada. Entonces uno puede encontrar diferentes marcas de chocolates originales. No, no utilizamos ingredientes que no sean naturales. Millones de dulces, de pasteles, de fruta. Entonces el chiste aquí es que es un ambiente muy familiar, muy juvenil, que la gente venga, que cree sus propios sabores de malteadas, de milkshakes y se divierta probándolos. Y aparte disfrute estando en ShakeAway con la música, con las imágenes que nosotros pasamos. Te repito, es un ambiente muy juvenil y es un concepto muy, muy divertido. Oye, pero estoy viendo más de 180 sabores. Yo estaría perdida si llego por primera vez. Ustedes me pueden decir, prueba esto, porque después de tantos sabores, no. O sea, como tienen aparte preparadas o yo preparo y no manejan como algún menú. Sí, bueno, manejamos un menú que sí, efectivamente es muy, muy extenso porque tiene los más de 180 sabores. Cuando la gente llega a ShakeAway lo primero que preguntamos es si es la primera vez que nos visita. Si es la primera vez, entonces nosotros le explicamos el concepto de qué se trata y que puede crear las combinaciones que ellos quieran. Si realmente no saben qué escoger porque sí es un menú demasiado grande, tenemos una lista de nameshakes. Las nameshakes son milkshakes que nosotros previamente ya preparamos, que cuentan con dos sabores y un topping. Entonces los orientamos más o menos por ahí. Entonces las primeras veces o la primera vez que nos visitan, la gente normalmente escoge las nameshakes. Ahí te puedes encontrar Dave, que es la más vendida a nivel mundial, que tiene Ferrero Rocher, Kinder Bono y mini bombones de topping. O te puedes encontrar Constanza, que es un pedazo de cheesecake con galleta Oreo y mini bombones. Te puedes encontrar Jorge, que son chocolates Ruices con chocolate líquido, chocolate en polvo y crema batida. Entonces hay combinaciones para todos. Si realmente no saben qué escoger, les decimos váyanse por una milkshake para empezar, para que prueben el concepto de shakeaway y posteriormente la segunda o tercera vez que nos visiten ya hagan sus propias combinaciones. Estoy viendo que tienen ahí una millonaria de Milenar Shake. ¿Cuándo es un poquito de eso? Suena bastante interesante. Sí, bueno, Shakeaway se cataloga, como les comentaba, es la barra de milkshakes más grande, más de 180 sabores y tenemos la milkshake millonaria, que es la milkshake más cara del mundo, se podría decir. Está hecha con un chocolate Lindor de 85% de grados de cocoa, está hecha con nueces molidas, está hecha con crema batida y tiene hojuelas de oro comestible de 23 kilates. Vaya, es una opción muy rica, es deliciosa y es una opción muy lujosa para los que quieran probarla. Y ahí también tenemos la milkshake más fea del mundo, que es ya un tema como te reto a que la pruebes, que es la guacalaca, que tiene muchas aceitunas, mucho líquido o jugo de aceitunas, tiene brócoli y muy poquito chocolate. Entonces, Shakeaway tiene para todos. Ay, pues ya saben a dónde traer y qué probar cuando pierdan su equipo, cuando pierda su equipo a abierto de fútbol o en alguna otra de las apuestas. Pues, ¿en dónde los podemos encontrar aquí en Condesa o si quieres decirnos en otra de las sucursales de Shakeaway? Claro que sí, actualmente tenemos dos sucursales. La primera la pusimos en el Centro Comercial Garden Santa Fe y la segunda, que es esta, la de Condesa. Estamos en la calle de Fernando Montes de Oca número 24, entre las calles de Parral y Tamaulipas. Perfecto, ¿y en redes sociales? En redes sociales nos encuentran Facebook, es Shakeaway México, Twitter es Shakeaway MX y en Instagram es Shakeaway México. Pues muchísimas gracias nuevamente, Luis, por invitarnos, por recibirnos más bien. Y pues ya saben, vengan a probar Shakeaway, que están muy ricas. Muchas gracias, soy Daisy Salazar y esto es Sabores en México.